Hoy de Dostoyevsky leemos el cuento Blas. El autor exploró los abismos de la perversidad en toda su crudera. Revelaba la verdad secreta de la maldad, ese lado que nadie quiere mirar cara a cara. Su lectura no resulta fácil ni cómoda, exige el compromiso efectivo del lector. El autor, puede ser que lo que nos descubre no sea el efecto de nuestro agrado, que incluso nos repugne. Pero como observaba Kafka, un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Ahora damos comienzo, espero que este cuento te guste. Blas, un cuento de Dostoyevsky ¿Se acuerdan ustedes de Blas? No sé por qué me viene a la memoria. En la feria, con el cuello abierto y la cabeza sin cubrir, lentamente, bordeando la ciudad, camina el abuelo Blas, un anciano de pelo blanco. Lleva un icono sobre su pecho. Pide para un templo de Dios. Para este Blas, como es bien sabido, antes no existía Dios. A fuerza de palizas, a su mujer la enterró, dedicándose a la piratería, a los ladrones de caballos se encubrió. Incluso a los ladrones de caballos nos amedrenta el poeta, penetrando en el lamento de una devota anciana. ¡Oh, cuántos pecados! Pero estalló el trueno. Enfermó Blas y tuvo una visión a raíz de la cual juró recorrer el mundo entero en perseguinación para pedir limosna y construir el templo de Dios. Había visto nada menos que el mismo infierno. Vio el día del juicio final a los pecadores en el infierno, a los que martirizan los ágiles diablos, a la bruja alborotarosa que muerde, a los etíopes negros, con ojos que parecen ascuas, unos ensartados en una vara, otros lamiendo el suelo ardiendo. En una palabra, horrores tan inimaginables que da miedo leerlos. Pero es imposible describirlo todo. Continúa el poeta. Las devotas mujeres sabias lo relatan mejor. ¡Oh, poeta! Por desgracia el verdadero poeta nuestro, si no se acercara usted al pueblo con su éxtasis, ¿qué? Las devotas mujeres inteligentes pudieran relatar mejor. No nos ofendería con la conclusión de que, a fin de cuentas por obra y gracia de algunas naderías, crecen templos de Dios por la faz de la tierra madre. Pero, aunque a causa de su estupidez vaya por ahí Blas con sus alforjas al hombro, entendió usted la seriedad de sus sufrimientos. Le impresionó su gran figura. Porque para eso es usted poeta, no podía ser de otro modo. Su fuerza toda que radica en el alma, se entregó a rogar a Dios. Lo expresa usted de maravilla. Me gustaría creer que introdujo su burla involuntariamente, por puro temor a los liberales. Ya que esa terrible fuerza que da miedo, a esa fuerza de salvación de Blas, esa necesidad de autosalvación y apasionada sed de sufrimiento, también le sorprendieron a usted, omni-humano y gentil hombre ruso. Y la grandiosa imagen popular también arrancó asombro y respeto a su alma de altos vuelos liberales. Se deshizo Blas de posesiones y se quedó sin abrigo ni calzado y se puso a recoger limosna para el templo de Dios. Desde entonces vaga el hombre. Pronto se cumplirán ya treinta años, se alimenta de limosna y obedece severamente su voto. Con el alma completamente afligida, la tez morena y alto, erguido, que increíblemente bello, anda él con paso lento recorriendo aldeas y ciudades. Va con la imagen y el libro hablando siempre solo y un leve ruido le acompaña con sus cadenas de hierro arandar. ¡Qué maravilloso y qué bello! Tanto que incluso no parece haber sido usted quien lo escribiera, sino otra persona que, en su lugar, coreó luego al Volga con otros versos también maravillosos sobre canciones marineras. Además, no coreó usted más que un poco al Volga. Allí amaba usted lo omnihumano que había en el sirgador y realmente sufría por él. Es decir, no exactamente por la persona del sirgador, sino por los rasgos omnihumanos que representa. ¿No ve usted que amar lo omnihumano probablemente signifique despreciarlo para, al instante, pasar a odiar también al hombre que hay en ello? He subrayado intencionalmente los versos inconmesurablemente bellos en toda su extensión y ruego que me disculpe en este burresco poema suyo. He recurrido al recuerdo de ese Blas de los versos porque uno de estos días oí un cuento extraordinariamente fantástico sobre otro Blas e incluso dos Blases pero ya completamente singulares a los que incluso hasta ahora no había oído ni mencionar. Lo sucedido es algo verídico y, por una de sus características especiales, algo extraordinario. Dicen que en Rusia hay también hoy algunas acorretas monjes, confesores y consejeros espirituales. No pretendo entrar ahora en discusión sobre si está bien o mal, si hacen falta monjes o no. Y además no cogí la pluma con esa finalidad pero, puesto que vivimos en una realidad determinada, resulta imposible excluir del relato siquiera al monje cuando aquel gira en torno de éste. Estos monjes consejeros espirituales tienen a veces una gran formación y son muy inteligentes. Eso, al menos, es lo que dicen. Bueno, pues yo lo ignoro. Dicen que, a veces, se encuentra uno con alguno de ellos, se tiene el don de penetrar en el alma humana y la capacidad de dominarla. Se dice que algunos de ellos son célebres en toda Rusia, es decir, esencialmente para aquellos que los necesitan. Supongamos que uno de esos Starets vive en la provincia de Gersan y para llegar hasta él viajan e incluso vienen en peregrinación gente de San Petersburgo. Arcan Gels, el caucoso y Siberia, vienen a él como es de esperar, con la desolación y el abatimiento en el alma que ni siquiera espera salvación, o con el corazón tan pesaroso que el pecador ni siquiera le habla de eso a su confesor. Y no por temor o desconfianza, sino por absoluta desesperación de su salvación. Y cuando de pronto oye hablar de alguno de esos monjes confesores, se dirige a él. Y he aquí, le decía en una ocasión uno de esos ancianos, durante una conversación amistosa a su interlocutor, que llevo veinte años escuchando a la gente y créame pues, aunque no lo parezca, después de tratar todo este tiempo con las enfermedades más complejas y secretas del alma humana, después de veinte años, a veces te estremeces e indignas al oír ciertos secretos, pierdes la imprescindible paz de espíritu para transmitir consuelo, y al mismo tiempo te ves en la necesidad de armarte de fuerzas, humildad y sosiego. Y llegado a este punto, me contó aquel extraordinario relato de la vida del pueblo al que antes me referí. Veo cómo se arrastra hacia mí un musilk de rodillas. Ya lo había visto por la ventana arrastrándose por la tierra. Lo primero que me dijo fue, no tengo salvación, soy un maldito, y por mucho que me diga sé que soy un condenado. Lo tranquilicé como pude. Me di cuenta que el hombre venía desde lejos por penitencia. Nos reunimos en el pueblo varios muchachos, dijo, y empezamos a porfiar sobre quién de nosotros podía llevar a cabo una temeridad mayor. Por orgullo salí yo al frente. Otro muchacho me apartó llevándome a un lado y me dijo mirándome a los ojos, no es posible que hagas lo que dices, estás presumiendo. Y yo le juré que lo haría. No, espera, jura, me dijo, jura que, por tu salvación en la otra vida harás cuando yo te diga. Le di mi juramento. Ahora vendrá la cuaresma y tendrás que ayunar, me dijo. Cuando vayas a comulgar, toma la sagrada forma pero no te la tragues. Te apartas un poco y te la sacas de la boca. Y después ya te indicaré lo que tienes que hacer. Así procedí. Al salir de la iglesia me condujo directamente a una huerta. Cogió una estaca, la hincó en la tierra y me dijo, déjala aquí. Yo puse la sagrada forma sobre la estaca. Y ahora trae una escopeta, me dijo. La llevé. Cárgala, me dijo. La cargué. Apunta y dispara. Levanté la mano y apunté. En aquel momento apareció delante de mí la cruz con el Señor crucificado. Casi caí sin sentido con la escopeta en la mano. Esto sucedió hace unos años. Antes de empezar a visitar yo al anciano. ¿Quién era ese Blas? ¿De dónde era? ¿Y cómo se llamaba? Lógicamente no lo desveló el anciano. Como tampoco el castigo que le impuso. Probablemente le cargará el alma con alguna terrible penitencia incluso superior a lo que pueden soportar los hombres pensando, en cuanto más severo fuera el castigo, en cuanto más severo fuera el castigo, tanto más aliviaría el alma. El mismo vino arrastrándose en busca del sufrimiento. ¿Acaso no es cierto que lo sucedido por un lado resulta incluso demasiado característico y que relaciona muchas cosas de tal modo que merece la pena detenerse en ello unos minutos? Yo, a pesar de todo, soy de la opinión de que la última palabra la han de decir todos esos diferentes Blases. Los arrepentidos y los no arrepentidos. Ellos serán los que nos digan y nos indiquen el camino que debemos seguir, así como la salida de todos esos problemas nuestros que parecen insolubles. Ya que no será San Petersburgo quien defina el destino final de Rusia. Y por ello, cualquier nueva característica por minúscula que parezca acerca de esas ahora nuevas gentes puede que merezca nuestra atención. En primer lugar, lo que más me sorprendió fue el comienzo de toda esta historia, es decir, la posibilidad de una disputa de este tipo en una aldea rusa, esto es. ¿Quién ganaría la apuesta de cometer la mayor temeridad posible? Es un hecho bastante significativo que, por lo demás, me resultó bastante inesperado. He visto mucha gente de ese estilo y de lo más específico. Señalaré también que lo extraordinario del hecho corrobora que se tratara de algo cierto, pues cuando se miente se inventa algo bastante más corriente de lo habitual para que todos lo crean. En segundo lugar, resulta especialmente extraordinaria la cuestión médica del hecho. Las alucinaciones vienen a ser un fenómeno básicamente enfermizo, y ese tipo de enfermedades son bastante escasas. La posibilidad de una alucinación repentina, aún, ocurriéndole a alguien extremadamente excitado y, a pesar de todo, completamente sano, puede que sea un caso aún desconocido. Pero esta es una cuestión de medicina, y yo soy un profano en ella. Otra cuestión del hecho es la parte psicológica. Aquí se nos presentan dos tipos populares rusos que encarnan un grado sumo al pueblo ruso en su totalidad. Ante todo, se trata de la absoluta pérdida de la media. Y dense cuenta de que se presenta casi siempre como algo temporal y pasajero, similar a un sueño. Se trata de la necesidad de llegar al límite, de ansiar sensaciones fuertes que conduzcan hasta el abismo para descolgarse en él, hasta la mitad del cuerpo y por un instante mirar en su interior. En algunos casos, y con frecuencia, la de lanzarse como un loco de cabeza al abismo. Es la necesidad de negación del ser humano, a veces del que menos niega, y el más piadoso. Es la negación de todo, de lo más sagrado de su corazón, de su ideal más completo, de lo más sagrado de su pueblo como una totalidad, la cual veneraba hasta aquel momento, y que de pronto se le convirtió en un peso insoportable. Impresiona especialmente este tipo de urgencia, de obcegación, que el hombre ruso tiene a veces de expresar en ciertos característicos momentos de su vida o la de su pueblo, la de hacerse notar en lo bueno o en lo malo. A veces aquí simplemente le falta el límite. ¿Acaso sea el amor, el vino, el desenfreno, el amor propio, la envidia? En estos algunos rusos se entregan casi sin reparo y serían capaces de romper con todo, de desprenderse de todo, de la familia de la moral y de Dios. Un hombre de corazón excepcional puede, de pronto, convertirse en un ser repugnante, un bribón o un criminal, con sólo caer en ese torbellino fatal vorágine nuestra, de la convulsiva autogeneración y la autodestrucción momentáneas, tan propias de las características del pueblo ruso, cruciales en ciertos momentos de su vida. Sin embargo, con la misma fuerza, la misma obcecación y el mismo instinto de conservación y penitencia, el hombre, ruso igual que todo el mundo, cuando llega al límite y ya no hay dónde ir, va, y de la forma más natural se salva a sí mismo. Pero lo más característico es que el salto hacia atrás, el de la enmienda y la salvación, suele ser siempre más serio que el arranque anterior, el de la negación y la autodestrucción. Es decir, que este último siempre tiene su raíz en algo pusilánime. Entonces el hombre, ruso, con gran esfuerzo y seriedad, se introduce del acto de su revelación, mirando con desprecio su anterior actitud de negación. Creo que, la más importante, la más enraizada necesidad del pueblo ruso consiste en el sempiterno e insaciable sufrimiento en todo y por todo. De esa ansia de sufrimiento parece estar contagiado por los siglos de los siglos. El hilo conductor de sufrimiento atraviesa toda su historia. No hace sólo de las desgracias extremas y de los infortunios. No sólo nace de ahí, sino que proviene del corazón mismo del pueblo. El pueblo ruso sufre irremediablemente incluso en la felicidad, pues, de otro modo, ésta no sería completa. Jamás, incluso en los momentos más triunfales de su historia, lleva en él un semblante orgulloso y triunfal, sino por el contrario, un aspecto enternecido hasta el sufrimiento. Respira a pleno pulmón entregando su gloria a la gracia del Señor. El pueblo ruso parece satisfacerse con su propio sufrimiento. Hablando, además en términos generales, lo que ocurre en el pueblo se da también en los individuos particulares. Fíjense, por ejemplo, en los innumerables tipos de bribones rusos. Aquí ya no sólo hay insolencia, que asombra a veces por la impertinencia de llegar hasta el límite o la ignominia de la caída del alma humana. Ese bribón, antes que cualquier otra cosa, es un sufridor. No se da en el hombre ruso una satisfacción ingenua y triunfal, ni siquiera en un estúpido. Cojan a un borracho ruso, por ejemplo, y a un alemán. El ruso resulta más repugnante, pero el borracho alemán indudablemente es más estúpido y gracioso que el ruso. El alemán es un pueblo eminentemente orgulloso y satisfecho de sí mismo. En un borracho alemán, estas básicas características populares crecen en proporción a la cerveza ingerida. El borracho alemán es un hombre feliz y jamás llora. Canta canciones que lo enaltecen y le hacen sentirse orgulloso de sí mismo. El borracho ruso gusta de beber por alguna desgracia y llorar. Y si se pavonea, no lo hace de un modo triunfal, sino armando bulla. Siempre recordando alguna ofensa y reprochando al que le ofendió tanto si está presente como si no. Probablemente hasta se ponga a convencer de que le falta poco para ser un general. Jura terriblemente si no le creen y, para que le crean, siempre termina pidiendo finalmente socorro. Esa debe de ser la razón de que resulte tan desagradable y pida socorro, ya que, en el fondo de su alma embriagada, probablemente él mismo esté convencido de que en absoluto es un general, sino un desagradable borrachín que se rebaja como un animal. Lo mismo sucede en el microscopio y lo macroscópico. El truán más grande incluso aquel que exhibe más su impertinencia y sus sofisticados vicios y al que incluso imitan los estúpidos, a pesar de todo, percibe con algo de sentido en el fondo de su deforme alma que él, al fin y al cabo, no es más que un canalla. No está satisfecho de sí mismo. En su corazón crece el reproche y se venga, por ello, de cuantos lo rodean se enfurece y se enfada con todos y en esos momentos llega al límite y lucha con el sufrimiento que se acrecienta por momentos en su corazón como si se embriagara a su vez de satisfacción. Si tiene posibilidad de restablecer su humillación, se venga terriblemente de sí mismo por su anterior decadencia e incluso con más dolor del que en la deformidad de la embriaguez proyectara sobre los demás por los ocultos sufrimientos de la propia insatisfacción de sí mismo. ¿Quién empujó a los dos muchachos a una discusión acerca de quién podía cometer la mayor fechoría? ¿Y cuáles fueron las causas que hicieron posible que surgiera una apuesta de ese tipo? Ello no se sabrá pero indudablemente ambos sufrían uno atendiendo a la propuesta y el otro haciéndola. Claro está que aquí previamente había sucedido algo bien un secreto odio entre los dos bien un odio desde la infancia del que ni siquiera ellos eran conscientes y que se reveló en el momento de la disputa y el desafío. Lo más probable es que fuera lo último y que fueran amigos hasta aquel momento y vivieran en paz el uno con el otro una paz que se les estaba haciendo cada vez más insoportable a medida que pasaba el tiempo. Pero en el momento del desafío la tensión del odio y la envidia mutuos del sacrificio de su mefistófeles ya era extraordinaria. Nada temeré y cumpliré cuanto me indiques. Te deshonraré alma aunque perezcas. Te estás jactando pero saldrás corriendo como un ratón al sótano. Me mofaré de ti pero perece alma. se podía haber elegido para la apuesta algo muy insolente pero de otra naturaleza como por ejemplo algún acto de bandidaje el homicidio o asesinato de una personalidad poderosa pues el muchacho juró que haría cualquier cosa y su instigador sabía que le hablaba en serio en aquella ocasión y que iría directamente a hacer lo que prometía pero no. Los crímenes más horribles le parecen al instigador algo absolutamente corriente. Se inventa una fechoría inaudita inconcebible y sin precedentes y en su elección se refleja toda la filosofía de nuestro pueblo. ¿He dicho inconcebible? Pero lo más importante es que demuestra que ya se detuvo en esa idea y que probablemente ya le rondara la cabeza. Puede que mucho tiempo atrás en la infancia se introdujera esa idea en su alma atormentándola terriblemente a la vez que satisfaciéndola dolorosamente. No cabe duda de que lo tenía todo pensado desde hacía tiempo tanto lo de la escopeta como lo de la huerta y lo mantenía en terrible secreto. lógicamente no se le ocurría con el fin de llevarlo a cabo pues probablemente no se atrevería a hacerlo solo sino que simplemente le atraía esa visión y al penetrarle en el alma de vez en cuando lo tentaba y él tímidamente se dejaba llevar por la seducción y retrocedía petrificado de horror un solo instante de semejante e inconcebible fechoría y después que se fuera todo al traste pues claro que el muchacho creía que por un acto de ese tipo se condenaría para toda la eternidad pero se diría he sido capaz de llegar a la cima hay multitud de cosas que uno puede concebir inconscientemente sintiéndolas es posible saber mucho inconscientemente pero lo que es innegable es que es curiosa la naturaleza del alma y máxime precediendo aquello de donde procedía ahí está la cuestión sería interesante saber cómo se consideraba a sí mismo el instigador era más culpable o no que su víctima a juzgar por el desarrollo de los acontecimientos habría que pensar que se consideraba más culpable que el que cometió el acto o al menos igual que éste de modo que al tentar a la víctima con la fechoría también se tentaba a sí mismo dicen que el pueblo ruso sabe poco del evangelio que desconoce las normas básicas de la fe eso es así pero conoce a cristo y lo lleva en su corazón eternamente de ello no hay duda pero cómo es posible tener una auténtica visión de cristo sin una dedicación religiosa esta es otra cuestión pero el sentimiento de cristo que está en el corazón y su verdadera representación y su verdadera representación existen en toda su plenitud pasa de generación en generación y se ha fundido en los corazones de los hombres puede que el único amor del pueblo ruso sea cristo y él ama su imagen a su manera o sea hasta el mismo sufrimiento está más orgulloso que nadie con el nombre de la ortodoxia es decir la más veraz de las creencias cristianas lo repito se pueden saber inconscientemente muchas cosas y he aquí que nada más impertinente pudo haber inventado el mefistófeles ruso que pecar contra este tipo de santidad popular rompiendo con todo lo terrenal destruyéndose a sí mismo para toda la eternidad por sólo un minuto de triunfo de la negación y el orgullo la posibilidad de tanta tensión pasional de tan tenebrosas y complejas sensaciones en el espíritu del pueblo es algo que impresiona y fíjense en que todo eso se acrecentó hasta casi hacerse consciente la idea la víctima sin embargo no se da por vencida ni se abate ni se asusta al menos esa es la impresión que da el muchacho acepta el desafío pasan los días y él sigue con la idea y llega el momento no ya de la idea sino del acto mismo va a la iglesia y como escucha diario la palabra de Cristo no retrocede hay terribles asesinos que no se perturban ni ante la imagen de su víctima asesinada uno de esos asesinos manifiesto y pillado infragante y seguía sin reconocerlo hasta el final mintiendo sin cesar delante del juez instructor cuando éste se hubo levantado y dio la orden de llevarle a prisión aquel con aspecto conmovido pidió con conmiseración despedirse de la fallecida que yacía en aquel lugar su antiguo amante a la que mató por celos se agachó la besó emocionado se echó a llorar y sin levantarse y de rodillas una vez más le pidió ante ella con las manos extendidas que no era culpable con ello sólo quiero señalar hasta qué punto tan feroz puede el hombre carecer de sensibilidad aunque aquí no se trataba en absoluto de insensibilidad por encima de ello había algo completamente especial el horror místico la fuerza más grande para el alma humana realmente aquel fue un caso de horror místico a juzgar al menos de cómo se sucedieron las cosas pero el fuerte espíritu del muchacho todavía podía luchar con ese horror y lo demostró acaso se trata de la fuerza o en el peor de los casos de la pusilanimidad es evidente que de ambas cosas mezclándose los contrarios además ese horror místico no sólo no interrumpió sino que prolongó la lucha intentando probablemente llevar el asunto a cabo y alejando precisamente del corazón del pecador cualquier sentimiento de conmoción y cuanto más lo atormentaba más insoportable se volvía para él la sensación de pavor es un sentimiento cruel consume y deja petrificado el corazón para cualquier emoción y percepción elevada he aquí la razón por la que el malhecho resistió incluso el momento frente al cáliz que probablemente quedó petrificado de miedo hasta más no poder también creo que el odio mutuo entre la víctima y su instigador desapareció por completo durante esos días en ciertos momentos el seducido podría con rabia enfermiza odiarse a sí mismo a los que lo rodean a los que rezan en la iglesia pero jamás asume fisto feles ambos sentían que se necesitaban mutuamente el uno al otro para comunicarse y acabar con el asunto cada uno de ellos seguramente se considerara incapaz de llevarlo a cabo solo ¿por qué continuaron con ello? ¿y por qué cargaron con tanto sufrimiento? además no podían romper el juramento y si su acuerdo hubiera sido interrumpido entonces al momento habría estallado entre ellos un odio mutuo diez veces más fuerte que el anterior y hasta posiblemente llegaran al asesinato el atormentado habría matado a su instigador que así fuera ni siquiera eso sería más fuerte que el horror experimentado por la víctima y ahí está que tanto en el fondo del alma del uno como del otro debió de haber irremediablemente un cierto placer diabólico del propio perecer que paraliza la respiración o que obliga a uno a inclinarse ante el abismo y mirar en su interior la conmoción del encanto frente a la propia insolencia es casi imposible que el asunto se haya llevado a cabo sin esas excitantes y pasionales sensaciones no se trataba de unos gamberros imprones muchachos estúpidos y obtusos que comienzan desde la competición de la insolencia y terminan con la desesperación frente a Starets anótese que el instigador no había descubierto a su víctima todo el secreto esta no sabía lo que iba a hacer cuando salía de la iglesia con la sagrada forma hasta el mismo momento en que le ordenaron traer la escopeta tantos días de tal incomprensión mística corroban nuevamente el horrible empecinamiento del pecador por otra parte también el mefistofeles pueblerino se muestra como un gran psicólogo pero es posible que al entrar en la huerta ya no se acortaran el uno del otro el muchacho recordaba sin embargo como cargó la escopeta y apuntó puede que actuara maquinalmente aunque recordándolo todo tal y como realmente ocurre a veces en el combate del horror no lo creo si se hubiera convertido en una simple máquina que continúa trabajando por inercia posiblemente no habría tenido la visión que tuvo simplemente habría caído sin sentido cuando se le hubiera agotado todo el cúmulo de inercia y ello no sería antes sino después del disparo no lo más plausible es que la conciencia la tuviera él siempre presente con una claridad extraordinaria sin reparar en el horror mortal que crecía cada vez más a medida que pasaban los minutos y por ello mismo soportó la víctima tanto peso del horror que crecía progresivamente lo repito de nuevo indudablemente estaba dotado de una gran fuerza espiritual reparemos en que el hecho de cargar la escopeta es una operación que en cualquier caso exige algo de atención en mi opinión lo más difícil e insoportable que en un momento así es la capacidad de apartarse de su horror de la abrumadora idea normalmente los que reciben el impacto del horror ya no pueden apartarse de su contemplación del objeto o la idea que los ha impactado se quedan se quedan frente a ellos como petrificados mirando a su horror directamente a los ojos igual que si estuvieran hechizados pero el muchacho cargó la escopeta con atención eso lo recuerda a él también recuerda como apunto lo recuerda todo hasta el momento final también es posible que el proceso de cargar la escopeta le sirviera de alivio como una salida a su atormentada alma y le satisfaciera por haberse concentrado aunque solo fuera por un instante en cualquier insignificante objeto externo ello sucede en la guillotina con los condenados a muerte Dubadi gritaba al verdugo espere un momento señor espere un momento de haberse le concedido ese minuto habría sufrido veinte veces más de lo que sufrió pero a pesar de todo gritó y suplicó para que se le concediese un minuto más si presuponemos que cargar la escopeta era para nuestro pecador algo similar a lo de Dubadi espere un momento entonces está claro que después de un minuto así ya no podría volverse nuevamente hacia su horror del que se apartó por un instante para después continuar con el asunto apuntar y disparar aquí simplemente se le paralizarían las manos dejarían de obedecerle la escopeta se le habría caído sola sin reparar siquiera en la conciencia y la voluntad que aún conservaba y es aquí que en el último momento toda la falsedad la bajeza del acto y la cobardía que se interpretan como fuerza toda la vergüenza de la decadencia salieron de pronto instantáneamente de su corazón y se le presentaron en forma de terrible revelación de la injusticia la increíble visión se presentó ante él y todo terminó claro que en el juicio bramó en su corazón pero ¿por qué bramó inconscientemente si la repentina aclaración de la inteligencia y la voluntad ¿por qué se presentó en forma de imagen como algo absolutamente externo independiente del acto de su espíritu? en ello reside una gran cuestión psicológica y relativa a Dios para él para el malhechor se trató indudablemente de un acto del señor Blas comenzó a peregrinar por el mundo en busca del sufrimiento pero ¿y qué hay del otro Blas el que queda el instigador? la leyenda nos dice que se arrastrara por el arrepentimiento no le menciona en absoluto puede que también se arrastrara pero también que se quedara en el pueblo viviendo hasta hoy día bebiendo y bromeando en los días festivos pues no fue a él a quien se le presentó la imagen ¿acaso no es así? sería muy deseable conocer también su historia como material de estudio y he aquí por qué sería tan deseable saberlo ¿por qué? si realmente se tratara de un auténtico nihilista pueblerino de un negador y pensador primitivo que no creyera que hubiera escogido con altanera burla un objeto de competición sin sufrir ni atormentarse junto a su víctima tal y como hemos supuesto nuestro estudio y que con fría curiosidad observara cómo se retuerce y estremece ella por la simple necesidad de ver el sufrimiento ajeno y la humillación humana ¿quién sabe? puede que lo hiciera como una observación científica y si existen ese tipo de diablos incluso en el carácter popular y en la actualidad todo se puede suponer y más en una de nuestras aldeas ello ya es un descubrimiento nuevo e incluso algo inesperado porque antes no se oía hablar de semejantes características el instigador del señor Otrovsky en una maravillosa comedia no vivas como quieres salió bastante mal parado es una lástima que aquí no podamos tener nada fideligno claro está que el interés de la historia narrada solo si realmente tiene interés estriba en que es verídica pero penetrar en el interior del alma de Blas a veces no es una cuestión baladí el Blas contemporáneo cambia rápidamente allí abajo tiene la misma cólera que nosotros aquí arriba comenzando desde el 19 de febrero el gigante se despierta y estira sus miembros puede que desee parrandear y traspasar el límite dicen que ya está de juerga cuentan y publican cosas horrendas las borracheras los bandidajes las madres y los niños alcoholizados el cinismo la miseria la ausencia de honestidad y la falta de fe algunas personas serias aunque algo atolondradas piensan que según están las cosas si continúa este tipo de juergas aunque solo sea durante diez años no sabremos qué consecuencias nos depararán y eso solo desde el punto de vista económico pero si recordamos a Blas nos reconfortaremos en el último momento toda la falsedad sólo si ésta existe saldrá del corazón popular y se pondrá frente a él con la inmensa fuerza de la revelación de la injusticia recobrará conciencia a Blas y se pondrá manos a la obra del señor en cualquier caso se salvaría a sí mismo si el asunto le llevara directamente hasta la desgracia se salvaría a sí mismo y a nosotros pues nuevamente la luz y la salvación la alumbrarían desde abajo en una forma probablemente inesperada para nuestros liberales y en ello habría una gran dosis de comicidad incluso hay cuestiones que inciden en este factor inesperado los hechos se presentan también ahora por lo demás de esto podríamos hablar más tarde en cualquier caso actualmente es indudable de nuestra inconsistencia como polluelos de nido petrovskiano además el 19 de febrero terminó realmente en periodo petrovskiano de la historia rusa de modo que ya llevamos tiempo sumergidos en la más completa incertidumbre fin incertidumbre